Aquí se viene Bolivia, atención, de afuera del área el disparo... ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! ¡Gol de Bolivia! Ramallo, si no bien mal, con un disparo soberbio de afuera del área, claro, la receta más vieja del mundo en la altura, y es difícil. Es muy difícil porque la pelota agarra un vértigo realmente implacable, y se coló, pero no la vio nadie, no la vio el arquero, no la vio el regator, estarán acostumbrados los aficionados, los catarios, que ven ese tipo de balinazo, que realmente es perceptible a cámara lenta, nada más. Imponente el disparo de Ramallo, lo agarraron de la camiseta, y con pierna zurda eligió el remate, escapando de la marca del futbolista Gómez, y la clava arriba, sobre el ángulo superior izquierdo de Anthony Silva, que apenas atinó a servista. Increíble. Bueno, en 21 minutos del primer tiempo, Bolivia en ventaja, Ramallo el escorer. Cuando la perdieron en la salida, Ramallo la recuperó, Gómez lo quiso agarrar, pero no pudo. Sacó el zapatazo de zurda arriba, nada, pero nada, para hacer a Silva pone Bolivia el primero. Se veía venir, había ido, lo había buscado, había querido. Y Ramallo pone la apertura, se rompe el partido a la altura. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol de Bolivia, una jugada en velocidad, arrancó de la mitad de la cancha, trasladó en última instancia Martins, la tiró adentro para que ingresase el número 14 boliviano Villarroel, y la empujara al fondo de las violas. Y a los 8 minutos de este segundo tiempo, Bolivia estira ventaja, Bolivia 2, Paraguay 0. Cuando estaba otra vez en ataque el equipo guarané, este contragolpe mortífero de Bolivia, que Villarroel no hace más que empujarla. Una correa fantástica de Martins, la primera que toca y la manda a guardar. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol de Bolivia, llegó el tan anhelado, y por cuanto mérito había realizado en este complemento, ya más que merecido, para que Víctor abregó, que en una carrera individual fue a buscar una pelota con mucha fe, salió el arquero, la verdad que hizo una jugada bárbara enganchando en el semicírculo del área, escapando de Gómez, salió el arquero Antoni Silva, parecía que se la quedaba el guardameta guaraní, sin embargo, con un enganche hacia adentro, y a frepo, y sin falta, se la llevó a verregó, y terminó empujándola para otra vez hacer tempar las pionas allí en el techo del mundo, va a pulir al dueño de casa, Bolivia 3, Paraguay 0. Y apareció el tercero, y el golpe definitivo del equipo guaraní, abregó luego de una pared, con el propio González, pone el marcador definitivo, y le baja la cortina del partido ayer en la altura de La Paz, Bolivia 3, Paraguay 0, y ahora Berizzo creo que tendrá grandes problemas de aquí en adelante, luego de esta derrota. Habitab, hacemos la vida más fácil. Acá se viene Bolivia para el cuarto, el pase está, tiró, gol, gol, de Bolivia el cuarto, sobre la hora, Roberto Fernández, sacó el arco y tiró la flecha abajo, contra el palo derecho, inatajable para Silva, Martins le da un gran pase, apareció solo, casi sin oposición, por la izquierda, metiéndose en el área, y con un balinazo tremendo, abajo en la ratonera, reitero, vertical derecho, Roberto Fernández, con el cuarto y definitivo se va a acabar, Bolivia 4, Paraguay 0 en La Paz. Ya era goleada, faltaba el punch final para revolcarlo y pisarlo en el suelo del equipo guaraní. Esta vez Roberto Fernández, son los mejores exponentes del equipo boliviano, ponen la cifra definitiva y Bolivia se queda con 3 puntos vitales, que dan ilusión para meterse en su arrepechaje. Habitab, hacemos la vida más fácil. Coñir a Noche, para crecer.